Una tica perruda Una matica de flor Meladio mansevico Que de mi sin amor Meladio mansevico Que de mi sin amor Y chamo, mi querido No te hecha esa percisión Mas vale un mal marido Que un mansevo de amor Meladio mansevico Como el marido La misma madre El que brilló la percisión Monseve amor La misma madre La manzana y álimo Monseve amor La manzana y álimo 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 La manzana y álimo